Vamos a robar el corral Disney Abrimos la cremallera, lo sacamos de la tubla Lo ubicamos en esta posición, con las ruedas y las patas hacia nuestro cuerpo Y soltamos los velcros uno a uno Luego separamos un poco las patas y sacamos accesorios que son los tubos y el segundo nivel Lo podemos hacer en la mesa para sacar las partes Luego lo bajamos, lo ubicamos en el piso y separamos un poco las patas Levantamos los brazos Hasta escuchar un clic Nos aseguramos de que estén ribidos los cuatro lados Luego procedemos a bajar la base suavemente Y nos quedó armado el corral Le colocamos la colchoneta Y lo tenemos como corral Para utilizarlo como cuna Retiramos la colchoneta Y le colocamos el segundo nivel Le fijamos los ganchos Le hacemos un poco de presión hacia abajo Luego le pegamos los velcros Y le vamos asegurando alrededor del corral Luego le colocamos los tubos Lo sacamos de la bolsa Lo sacamos de la bolsa Ubicamos la fundita que trae el segundo nivel Para que nos queden fijos los tubos Viene uno hembra Y uno macho Que ellos se unen Pero primero que todo lo metemos Lo sacamos en la fundita Y luego los unimos Estando los cuatro tubos ensamblados Le colocamos la colchoneta Y lo tenemos armado como cuna Vamos a plegar el corral Le retiramos la colchoneta Lo ubicamos en la mesa Retiramos los tubos Y retiramos el segundo nivel Lo doblamos Lo doblamos Lo doblamos de esta manera Ubicamos el segundo Que está en la parte de la base En el centro Lo alamos Suavemente Hacia arriba Subimos la base A la altura de nuestra rodilla Oprimimos El seguro Que se encuentra en el centro Del lateral Donde se encuentra exactamente La flechita Los cuatro lados Lo traen Lo oprimimos Y bajamos Bajando los laterales Luego Unimos el corral Lo ubicamos Sobre la colchoneta Guardamos los tubos Y el segundo nivel Y cerramos Lo giramos Lo giramos Con una mano Lo bajamos solamente Y pasamos Y pasamos El reclur A asegurarlo Quedo pegado El corral Lo guardamos En la estructura Y se va con la cremura Y no te la Malco Y se va con la cremura